¿Qué tal, amigas y amigos? ¡Buenas tardes! Pues, tres criterios, tres generaciones. Soy este de Tana Cuarto, representado por su servidor, Francisco Camarillo López, Pénjamo Viz con Luis Laura Aguilera, y Noticias Peca Menzas con Nesendejas. Y en esta ocasión, amigas y amigos, atendiendo la solicitud que muchos de ustedes nos formularon la noche de ayer, lunes, durante el desarrollo del programa de tres criterios, tres generaciones, atendiendo a esa solicitud, casi, casi terminando el programa, contactamos a la persona que ustedes pueden apreciar en sus pantallas, al señor Juan José Manuel Reyes. Y pues él, amablemente, nos hizo favor de agendarnos y atendernos en esta mañana, tal y como lo estamos, pues, apreciando, y lo están apreciando todas y todos ustedes. Y pues, amigas, amigos, volvemos a reiterar lo dicho, lo dicho anoche. Lo reiteramos, lo volvemos a reatirmar. Y qué mejor que, pues, ahora, en presencia de ese señor Juan José Manuel Reyes, por favor, darle inclusive algunos cuestionamientos sobre los comentarios que se esgrimieron la noche de ayer, y que ustedes, amigas, amigos, amablemente nos hicieron favor de estar al pendiente y de estar comentando. Quiero informarles, ustedes lo pueden checar por ahí en sus pantallas, el alcance que tuvo el programa de anoche. Cerca de 12 mil personas con auditorio. Hoy esperamos triplicar porque, pues, tenemos un señorón en este programa el día de hoy. Don Juan José Manuel Reyes, ¿cómo está usted? Muy bien, licenciado, muchísimas gracias. Qué gusto que estén aquí nuevamente en la empresa. Luis, muchas gracias por estar, Nes. Licenciado, pues, agradecer que estén ustedes hoy nuevamente por aquí. Fíjese que siempre es motivo de orgullo, de satisfacción. Para quien venga, don Juan José, para quien venga a esta gran empresa, de visita o a tratar algún negocio, porque aquí se respira, amigas, amigos, una armonía laboral, pero sobre todo, Nes, Luis Raúl, se respira un ambiente de trabajo, un ambiente de progreso, no es Valde Múltiplo, miren, amigos, es empresa líder, empresa líder en su rama. Y, pues, muchísimas gracias, don Juan José, pero, pues, hoy no quisiéramos hablar de Múltiplo, hoy quisiéramos hablar de Juan José Valder Reyes en el aspecto político. Muchachos, todo suyo. Sí, pues, che, ayer nos vamos a probar, en realidad, el tema es que se van a cobrar unas impuestas por parte de Morena, por ahí se dice que las personas que se registraron se van a hacer una impuesta y en base a ellas, el partido va a tomar decisiones. ¿Tú cómo has visto esta situación? Pues yo la veo, yo la veo bien, Luis, la veo bien, este, porque así, así la convocatoria lo habla, el registro para precandidatos o candidatos se cerró el domingo pasado a las 12 de la noche, ahora sigue la encuesta, esa encuesta se va a correr, obviamente, en todo el municipio y los ciudadanos de Pénkamo son los que van a decir, este, a quién les gustaría que abanderara este movimiento de Morena a la presidencia de Pénkamo. Dejen de decirles, amigos, amigos, que el señor Juan José Valder Reyes se registró como aspirante a la candidatura para la presidencia municipal de Pénkamo por Morena, movimiento de regeneración nacional. Este, nosotros que ya estamos mencionando cómo ha sido la trayectoria de Morena aquí en Pénkamo y andábamos mucho, bajaba carrilla de que antes de que tú llegaras a Morena, este, hasta el PTE le ganaba a Morena con 600 votos, y sacaban una votación muy baja, a raíz que tú llegas al partido, hay una transformación total del partido, pero tú cómo la viviste cuando se da ese acercamiento entre Che y Morena. Bueno, mira, nosotros fuimos invitados ya 15 para las 8, como se dice, en la elección pasada, y bueno, nos pusimos a trabajar, hemos trabajado bajo los principios de Morena, de austeridad, una campaña por tierra, suciarse los zapatos, como dice por ahí López Obrador, hemos hecho eso, en la campaña pasada, pero además lo seguimos haciendo durante estos años que pasaron, prueba de ello, pues es el posicionamiento que tenemos y que tiene Morena, sí, sí cuenta mucho, la persona, ahorita también la ciudadanía, ve a las personas que están, que están contendiendo, yo he visto muy buena respuesta, este, por cierto, que la gente se siente agraviada porque dicen que nos robaron en la pasada, y yo ya no voy a hablar de eso, voy a hablar de qué queremos hacer ahorita, cómo lo vamos a hacer, y que vamos, hemos estado trabajando, y que el registro, no sé cuántos se hayan registrado, porque esto es, no es un secreto, pero no se debe dar a conocer, el que quiere y sacó su registro a la luz pública, pues ahí estamos, no sabemos tampoco cuánto es, la encuesta está corriendo ahorita, pero sí tenemos un buen posicionamiento, y yo hablaba con ustedes, lo que nos dicen por ahí, los morenistas y los morenos, pero creo que estamos haciendo un buen equipo con todos, y vamos trabajando bien. Muy bien, bueno, yo una pregunta, usted lo dice, en 2018 fue rápida su aparición en Morena, tal vez cuanto le gusta, un mes y medio, dos meses antes de las elecciones, en ese entonces, le costó un poco a la gente, identificar a Morena con usted, hacer la conexión, han pasado tres años desde ese entonces, han pasado tres años donde Morena a nivel nacional, ha tomado otra imagen, ha tenido una imagen diferente, el señor López Obrador ya es presidente, desde lo mismo apartado tiene el municipio, hoy en día, como lo dice el licenciado Camarillo, la gente cuando piensa en Morena, piensa en usted, ¿qué tanto trabajo ha costado en estos tres años, y cuáles han sido las claves de eso? Bueno, pues las claves, la clave ha estado, en estar muy cercano a la gente, nosotros, después de la elección pasada, seguimos trabajando, visitando familias, visitando colonias, visitando comunidades, y eso creo que, nos ha dado una mayor identidad, a mí me ha permitido, estar más cercano con la gente, y saber de las necesidades más, porque, aquí he vivido, sé muy bien las necesidades que tiene Pénjamo, sé, cómo hacer las cosas, y por eso es que me atrevo, a venir a hacer nuevamente, a buscar esta candidatura, por Morena ahora. Chépetl, la vez que te realizamos, contabas también, que no fue fácil hacer esto, que por ejemplo, el tema de la retriburía, en aquel tiempo, un año se quería adelantar, hasta que le batallaste, para conformar el cuadro, de la retriburía, esa es la parte, que la gente no percibió, de la campaña, que en la campaña pasada, tú tuviste también que conformar, algo que no estaba creado. Efectivamente, lo que decía el licenciado Camarillo, hace un ratito, yo fui, candidato de Morena, que será, faltando, dos semanas, para el registro, entonces, no, no había ningún problema, para conformar la planilla, pero tampoco había gente, porque nosotros, y les debo decir, y esto es, y ahí están las personas, a las que invitamos, a que formaran parte, de la planilla, a regidores, o a síndicos, y la verdad es que, que nadie quería formar, parte de, de esta planilla, como que veían a Morena, pues no, yo con Morena no, yo con Morena no voy, entonces, ¿cómo la tuvimos que conformar, con la, con la gente que estaba a nuestro alrededor, con los que, habíamos trabajado, para, para este, para ir con, para ir con Morena, nos invitaron muy a la última, entonces, se conformó con la gente que estaba aquí, sin embargo, ahora, este, yo te puedo decir, que tenemos, muchos, muchos aspirantes, a, a ser, candidatos a regidores, y a síndico, simple, o, este, simplemente, yo les, les voy a decir, hasta ahí, quien venga a ofrecer dinero, pero saben que, conmigo se equivocan, se equivocan, porque, la verdad, nunca he, nunca he pedido dinero a nadie, de los que se han, de los que se han postulado a regidores, y esta vez no va a ser la excepción, vamos con más ganas, vamos con, con, ganas de sacar a Pénjamo, y no vamos por, porque, queremos ir, como por un, un sueldo, por un dinero ahí, ¿no? Ok, este, bueno, la gente en redes sociales, expresado, constantemente, y, mencionan mucho, que no van a ustedes, un cambio, que los no están, más preparados, los no están, más, más duro, incluso más feliz, así lo han expresado, de una persona, que hace tres años, ¿no? A, además, de que usted fue candidato, ahorita le deteremos, es simplemente, para el candidato, todavía, a la, a la, a la municipal, por Morena, ¿qué ha cambiado, en su, en su tema, en el político, en estos tres años, ¿qué ha cambiado usted? Porque ha sido un cambio, según la gente, positivo. Pues, yo, sí, sí siento, siento contenta la gente, y me siento contento yo, de recibir muestras de apoyo, este, desde la vez pasada, cuando fui al candidato, no solamente aquí, yo recuerdo que después, que pasaron las elecciones, elecciones, y, y se dijo del fraude, porque así fue, este, yo, por ejemplo, andaba en Irapato, y veía a gente muy joven, y decían, échale ganas, porque la estábamos peleando, ustedes se acuerdan, que la estábamos peleando, en los tribunales, échale ganas, no te dejes que te roben eso, quién sabe qué, entonces, eso me ha, me ha hecho sentir, yo recibo muestras, no ando mucho en la calle, me ven siempre trabajando, estoy, en la calle, prácticamente, muy poco, me refiero a las horas de trabajo, si me salgo por ahí, a trabajar, pero, cuando voy, y ando por el pueblo, por las comunidades, se siente el apoyo de la gente, se siente que quiere ese cambio, que tenemos que darle a PENCAM, y eso es lo que me mueve, siempre me ha movido eso, yo creo que vamos a poder hacer, un gobierno muy diferente, de llegar a la presidencia. Quiero hacer una aclaración, amigas y amigos, ustedes lo vieron, hace un momento me levanté, giré, giré 360 grados, la cámara, para que ustedes pudieran apreciar, el espacio en que nos encontramos, mucha gente, ha criticado a Juan José Valver Reyes, lo han denostado, lo han criticado, lo han atacado, argumentando que el Señor, no es capaz, de andar en solo, que el Señor, siempre tiene que estar rodeado, rodeado de, pues un buen montón de personas, que estén ahí presentes, para influir de confianza, para respaldarlo, etcétera, etcétera, un gran sofisma, un gran sofisma eso, ahorita que lo giramos, ustedes lo pueden apreciar, en este espacio, estamos únicas y exclusivamente, cuatro personas, los tres medios de comunicación, y el Señor Valver, no hay quien lo esté asesorando, ni quien lo esté, malaconsejando, no hay chicharolona, 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 no hay nada, yo se leo, señor Valver, esta situación, si no mal recuerdo, la última vez que vinimos, si teníamos por, si teníamos por aquí, un buen lugar, de personas, pues, cercanas, cercanas al Señor, pero el hecho, el hecho de que sean cercanas, no implica, de ningún modo, que sean, ni asesores, ni consejeros, ni mucho menos, el Señor, amigas, amigos, a sus setenta y tantos años, tiene, tiene la capacidad reflexiva, pero sobre todo, la experiencia, para sacar adelante, el tema de múltiplo, el tema de una diputación local, el tema de una diputación federal, el tema de una presidencia municipal, el tema inclusive de una gubernatura del Estado, o inclusive de una presidencia de la República. La edad del Señor, le permite asimilar, y poder exponer, a conciencia, cualquier tema, el mismo dicho lo dice, más sabe el diablo por viejo, que por diablo, o estoy equivocado, señor Valdez. No, no, la verdad es que, así son, la experiencia te la da, la escuela de la vida, y yo leí por ahí, en una revista, que siempre leo, muy interesante, se llama la revista, donde dice, la gente que realmente sabe, con título, sin título, aprendió sobre la marcha, entonces yo he pasado, por muchas y diversas actividades, me dediqué a la agricultura, la porcicultura, trabajé en la Comisión Federal, a la industria aquí, y luego, les digo esto, porque mucha gente piensa, que recibió una herencia, o que esto se hizo, de algo que, con quien me ayudó, no, la verdad es que vengo de abajo, y no me da pena, somos de una familia humilde, y vengo creciendo, vengo creciendo, y seguimos haciéndolo, no, no voy a parar, yo les dije, tengo, voy a cumplir 75 años, el 9 de abril, y les dije el otro día, todavía me queda, hebra para rato, no, entonces voy hasta el último día, y si algo puedo hacer por mi municipio, y si la gente confía en mí, vamos a hacerlo. Tu perspectiva como joven, justo lo que iba, que iba a tocar, habla un poco de, de su carrera, de cómo ha empezado desde abajo, y yo en redes sociales, en algunas publicaciones que ha hecho usted, en algunas publicaciones que hemos hecho en los medios de comunicación, noto un gran éxito juvenil, y sobre todo mucha admiración a ustedes, por parte de los jóvenes, que también son emprendedores, Loretta Lechimeo, empieza la entrevista, me manda mensaje a un amigo, que se llama Víctor, él tiene un pequeño negocio de empanadas, y me dicen, saludame, o es que yo lo admiro, lo admiro, por empezar desde abajo, no es la única, no es la única persona, no es la única joven que ha hecho esto. ¿Cómo siente usted, a los jóvenes, en esta, en este proceso, voy a hablarlo de alguna manera, ahorita que empieza el proceso, desde la precandidatura, ¿cómo siente a los jóvenes, cómo siente a, a los jóvenes emprendedores de Péngamo? Yo siento que, están confiando mucho en algo, alguna persona, este, que sí, sepa dirigir los, destinos del municipio, y darles también su espacio, porque, pues nosotros aquí en la empresa, aquí vienen muchos universitarios, a hacer sus prácticas, a hacer, aprender, y sé que tienen muchas ganas, pero si lo sabemos encaminar, vamos a ir para adelante, porque, se necesita alguien que realmente, quiera encaminar a este municipio, hacia el futuro, ¿no? Porque, estamos en un atraso, pero, de muchísimos años, porque los que llegan a la presidencia, pues ya sabemos a qué llegan, y no voy a hablar, de más para allá, la gente conoce muy bien, ese tema. ¿Qué te están haciendo buenas preguntas? Mira, te están aventando mucha porra, pero aquí hay preguntas buenas, que te quieras ver a nuestra audiencia, mencionan que, ¿tú cómo vinumbras, atacar la pandemia, este, en los próximos meses que están, en el próximo periodo que se llegue a dar? ¿Cómo, cómo se vinumbran? Mira, yo quisiera, señor Robert, y esa pregunta la contestara, mejor, ¿cómo la está atacando? Exactamente, ¿cómo la estamos atacando? Bueno, mira, aquí en la empresa, nosotros fuimos de los primeros, que nos empezamos a cuidar, cuando nosotros empezamos a ver, este, que venía esto, porque venía, era inevitable, era inevitable, que, este, que, que llegara, que llegara, a esa pandemia a México, nosotros empezamos a usar, muy pronto, cubrebocas, los tapetes, este, el gel, y, ahorita mismo, estamos apoyando, a algunas comunidades, con, con equipos, para fumigar, para, no fumigar, sino para sanitizar, lo estamos haciendo en la estación, lo vamos a hacer en, en hornitos, en algunas comunidades, obviamente, no tenemos todo el dinero de, que, que quisiéramos para, para, este, para ayudar a la gente, ¿no? Porque destinamos parte de, parte de, para, este, para que, eh, destinamos parte de las utilidades de la empresa, para, para, este, para apoyar esas causas, ¿no? Entonces, esta es una de las cosas que estamos haciendo, pero, lo que hacemos es que le estamos pidiendo a la gente, siempre que me han entrevistado, que los que nos tenemos que cuidar somos nosotros, porque, si no nos cuidamos nosotros, nadie nos va a cuidar, el gobierno hace lo suyo, este, pone los túneles, pone, eh, los anuncios en la televisión, en el radio, en todo, pero los, más obligados a cuidarnos somos nosotros, a cuidar a nuestras familias, a nuestros empleados, y, y, y a, y a todo, aquí, mismo en la empresa, sanitizamos cada ocho días. Toca un tema muy importante, a lo que es la labor social, usted y de Muntico, que no es una labor social que se hace únicamente cuando son tiempos electorales, mucha gente empieza a criticar, no son los testas, muchas personas políticas, que dicen, no es que no lo ayudan cuando tienen estos tiempos, justamente, usted habla de que ya es un proceso largo, nos puede platicar justamente de esta labor social que ha hecho usted, y me dijo, a lo largo de los años. Mira, sería, casi te puedo decir, este, interminable la lista de apoyos que hemos, que hemos hecho aquí, desde la empresa, ¿no? eh, algunos muy interesantes y muy importantes, y, y esto, este, no es cuando he sido candidato, si, ahí está, y no es en un rato, por ejemplo, te puedo decir, y ya lo he dicho, apoyamos, damos dos becas de dos mil pesos cada una mensuales, a dos alumnos de la UPP, y los, y nosotros, yo no los conozco, eso lo, lo hacemos en la, en la universidad, este, los maestros, ahí son los que se encargan de decir, quién es el alumno más destacado, y quién es el más necesitado, y ahí damos, esas dos becas, este, las, en las prácticas pagamos, pagamos a los que vienen a practicar, porque algunos vienen de las comunidades, y les damos un apoyo para la comida, para, para, este, el transporte, entonces, lo hacemos de, de esta forma, no, no es, ni lo quiero decir a veces, porque luego, piensan que pues aquí está lleno de dinero, y que podemos dar, como en el gobierno, no, no es eso, es parte, parte de lo que, de lo que ganamos, este, lo destinamos a eso, en el, en el, por ejemplo, hay una muchachita aquí, que nos, trabaja con nosotros, que le gusta hacer, laboral trista, este, nos dijo que en, en el asilo de ancianos, los viejitos, dormían, casi, casi en los alambres, de los colchones, les, les regalamos cinco colchones, y de buena marca, no, no de, no de doscientos, trescientos pesos, de buena marca, y, y bien, y ahí están, ahí están los hechos, no, este, en algunas comunidades, hemos ayudado para, redes de agua potable, en fin, les puedo enumerar, este, desde, toda la vida, no, no, de ahorita, yo duré, eh, doce años, vamos a decir, de intervalo entre el dos mil seis, y el dos mil dieciocho, no fui nada, y les puedo decir que hay muchos apoyos de, de, de Montico, y de, y del Che Valver, este, a diversas, clientes, no en lo individual, vale, digo, no en lo individual, a mí me gusta ayudar cuando es, eh, para el bien común. ¿Qué más preguntas? Hay una, eh, otra pregunta, la, vamos a reformular por los tiempos, no sé si ustedes lo dejaron aquí, pero, lo que te preguntan es, en referencia, nuestra amiga, a la, eh, ya le hablamos todos, ¿no? Este, nos pregunta que, en referencia al papel de la mujer, este, ¿cómo lo es, supongamos, el tipo de trabajo, ¿cómo la aprecibes a la mujer? Nosotros ya estamos, este, viendo precisamente, porque las mujeres, son, y muy importantes, en la vida política también, eh, es una tristeza, y lo voy a decir, que no haya más mujeres, participando en la política, porque nos da trabajo, este, para, eh, cuando nos piden perfiles de mujeres, para que representen las candidaturas, ya sea síndicos, regidores, eh, presidentas, las diputadas, se nos complica, entonces, yo sí las quiero convocar, a que sean más participativas, yo sí llego a ser presidente, nosotros tenemos que incluir mucho a las mujeres y a los jóvenes, porque son parte de lo que, de, de, porque es la sociedad pencamense. También nos, has dicho, mencionar en referencia, que, que, este, cómo ve la situación en Pénsamo, nosotros la percibimos, como que va, a ser un parteaguas, que hay una manera de hacer las elecciones, por el motivo de que, todo camina, a que las decisiones de los diferentes rubros local, federal, y municipal, pues, va a incidir en Pénsamo, o en Rigan, entonces, ahí, tú cómo lo ves desde la perspectiva, que tienes, y aparte lo que has percibido, este, en estos días. Pues, yo percibo que sí, va a ser un parteaguas, este, la gente está muy, muy volcada, a votar por Morena, no lo percibo de ahorita, porque no, nosotros, y lo vuelvo a decir, ya tenemos prácticamente, pues, tres años desde la campaña pasada, y seguimos recorriendo, y seguimos, ahorita mismo lo estamos, estamos hablando con personas, andamos, pues, como dicen, picando piedra, y sí percibo, eso, tal vez, si los, de otros candidatos, el federal y el local, se ponen a trabajar, pues, vengan, les dé un, un empujón duro, ¿no? Yo tengo una, una, una cuestión, ahorita, siempre le pido preguntarle, ahorita, aprovechando el auditorio, ¿por qué le dicen Che? Pues, sí, que es una buena pregunta, pues, la verdad, yo sé que hay muchos que le dicen Che, 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 pero yo soy como que argentino, parecido al señor Che Guevara, no le veo, ¿por qué le dicen Che Guevara? ¿Qué le dicen? ¿Desde niño? ¿Desde niño? Sí, y la, y la gente me conoce más bien con Che, porque, bueno, ahorita me pueden ver, este, aquí como empresario, como que lo que estamos haciendo, pero cuando estaba chico, mi mamá me mandaba al mercado, yo iba a traer que los chiles, los quitomates, y la gente me conocía también, que ayer era muy melenudillo, en ese tiempo, ¿no? Oiga, hice historia, esa fotografía, que por ahí, no sé ni de dónde nos la robamos, en grupo periodístico, sobre este de Guanajuato, inclusive aparece por ahí, en el libro, mi tierra es pengamu Guanajuato, y aparece la fotografía, y efectivamente, está por así, tupida, la piedra destaca, y es el más jovencito, ahí, en la fotografía, estaba, a los 10, no le fue mingo en el pelo, mi abuelo tiene, 50, 60, se quedó penón, y yo sé que, voy por el mismo camino, estaba muy chavillo, licenciado, fue cuando empezaba, este, ir a mis prácticas, en la comisión, entonces no era comisión federal, de electricidad, era, otra empresa, eran las empresas eléctricas, americanas, ¿no? Ya me acordé, que ahí se la robé, al señor Juan López, que me paga el descalzo, mi padre, ahí se la robé, sí, estamos precisamente, y muy, muchos años hace, de esa foto, sí, 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 este, este, y por ejemplo, aquí, como dije, anteriormente, nadie quería hacer, y ahora todo el mundo quisiera estar, este, el moreno, el moreno, entonces, como se conformen los equipos de trabajo, van, se va a estar muy, la gente se va a ver, a ver, qué movimiento, cómo se, cómo se cuadró las cosas, ¿tú cómo lo ves, eso, que se enfoque más el partido, o, obviamente, aquí, también, mete la mano el partido, pero vamos a tratar, de, traer a, a, conformar el ayuntamiento, si, si, bueno, no es, aquí no es cigano, aquí es conformarlo ya, este, con gente, que realmente, veamos que sí tiene ganas de trabajar, que no quieran ir por un salario, porque, de eso estamos cansados, todos, que quieren ir, y ahora no, veamos los salarios, tan enormes que hay, ahí en la presidencia, para este, para estos, este, funcionarios, ¿no? Entonces, va a haber una sorpresa, no lo puedo decir ahorita, porque esto va a ser una sorpresa, en el plan de trabajo, en el plan de, de campaña, es una sorpresa, que le va a caer a la gente, muy bien, yo sé que le va a caer muy bien, este, lo que vamos a, lo que vamos a hacer, este, si yo soy el candidato, lo que vamos a anunciar, en el arranque de campaña. Ah, muy bien, muy bien, y este, y en el caso, de, de algo que, la ciudad de la mañana, le respondió, es que, pues al final del día, aquí te han contado tus campañas, o sea, este, y eso le ha quitado, creo que, a las personas, que, que en un momento, fueron, regidores, pues llegan sin compromisos, ahora, cómo, expresar las condiciones, cómo sería la situación. Va, va, va a ser igual, yo les decía hace un ratito, hace un momento, les decía que, si ha venido gente, a buscarme, y creen, que, que, este, que con dinero, pueden obtener una regiduría, que no va a ser por dinero, aquí es por gente, que, yo voy a invitar, que yo sé, que son, emprendedores, que son, algunas gentes, que de alguna forma, destaquen, y quieran ayudar al proyecto, porque, no vamos a admitir, a gente que, que venga, ahora, vale, te va 500 mil, para la regiduría, no, afortunadamente, me va bien, tengo, muchos años trabajando, y creo que cada vez más, nos va bien, porque, por el esfuerzo que hemos hecho, de, de sacar a, a la empresa, al extranjero, este, en el sexenio pasado, no nos fue bien, estoy hablando en México, porque, bueno, en la política, hubo gentes, que, que estaban muy relacionadas, y entonces a nosotros, se nos cayeron las ventas, aquí en México, en la Comisión Federal, sobre todo, porque es de nuestros principales, clientes, pero, eso no nos, eso no nos bajó las pilas, salimos a buscar, y hoy, nos estamos obteniendo los frutos, de, de esa siembra que hicimos, en el sexenio pasado. Eva, este, bueno, creo que quería, comentarle un poco, porque también hay, hay confusión, alguien me lo comentaba, eh, ayer, ayer, ¿por qué no, no hay pre-campañas en Morena? ¿Y cómo se van a manejar? O sea, alguien me decía, no, es que, bueno, los de los otros partidos, estuvieron, haciendo pre-campaña, hubo, un precandidato del PRI, que incluso salió a, a la calle, a platicar con, con gente ahí, del, del, del mercado, en Morena, no tiene pre-campañas, entonces, ¿cómo se maneja eso? ¿Únicamente es, opiniones, opiniones personales, en redes sociales, y el trabajo hecho, o si va a haber, en su momento, la oportunidad de, poder, decir, eh, voten en la encuesta por mí, básicamente? Ah, no hay pre-campañas, efectivamente, no hay pre-campañas, dentro de Morena no hay, y, y puesto que, ni siquiera, ya se van a terminar los tiempos, de las pre-campañas, y apenas, este, nosotros estamos, este, o el partido apenas está, este, registrando, los aspirantes, ¿no? Entonces, no, nos dijeron que no, que no se hacían, sin embargo, esto no te impide, que tú puedas, este, a la libertad, de hablar con la, con las personas, lo que hablábamos ayer, ¿no? Eh, a pesar de que tal vez ya no estamos en tiempos de pre-campañas, o ya no son tiempos de, o todavía más bien no son tiempos de campaña, estamos en inter-campañas, el INE no puede prohibirle a los, a los aspirantes a cualquier cargo justamente esa oportunidad de libertad de extensión, de expresarse de algunos temas en redes sociales, de aceptar entrevistas, de aceptar, este, algunas invitaciones a foros, bueno, ahorita no, no para ver foros, pero todo, todo eso, siempre y cuando no llamen al voto a favor o en contra, o en el caso de Morena, siempre y cuando no, este, no usen el nombre del partido, porque por ahí me habían comentado, ¿no? Que el propio Morena pidió a sus precandidatos, ser discreto y no usa el logo o el nombre de Morena en su publicación entre el momento. Pues es, es, es precisamente, no hubo pre-campañas, ni va a haber pre-campañas, pero es, cosa que tampoco a nosotros nos parecía injusto, ¿no? Porque cuando, cuando los otros pueden andar, este, divulgando, haciendo su propaganda, nosotros tenemos que estar quietos, pero hay muchas formas de hacerlo, hay muchas formas de hacerlo sin incurrir en, en el delitos electorales, y así lo hemos estado haciendo. En esa parte es muy importante, porque se menciona, que como dicen, en el diablo están los detalles, y se, este, en la elección pasada, bueno, lo oficial, pues, suena conciencia, supuestamente, no se ha cerrado. Así es. Pero, pero también, en el curso de estos dos años, se vio que hubo detalles que, que sí afectaron la campaña. Por ahí, había reclamos de, de personas que, en las que tú depositaste la confianza, pero esa confianza no se vio reflejada con, con ciertas comunidades. Que al final del día, este, se habla, por ejemplo, que se les mandó dinero hasta para tu almuerzo, ni siquiera les llegó, y situaciones ahí que, que nos comentaron que tú ya habías, este, refuelto. Hablaste con las personas y viste, que se transformó de cómo funcionaron las cosas. Entonces, ¿qué reflexiones tienes de ese, de ese momento, a este con lo que viene? Estamos, mucho mejor organizados, y ahora nos estamos organizando, nosotros, el equipo de nosotros, y estoy hablando de todos los, los de Morena de aquí, de Pénjamo, ¿no? Porque la vez anterior, este, los que organizaron todo, representantes de casillas, alimentos, todo, fueron, fueron personas que no eran de aquí, de Pénjamo, que no conocían, ni las comunidades, ni nada. Entonces, pusieron representantes, y lo voy a decir así, con, con todas sus, sus palabras, ¿no? En algunos lugares nos encontramos que el representante de casilla era del PAN. Entonces, nomás con eso les quiero decir, les quiero decir todo. Entonces, eso, esa organización, fue de, de gente que no estaba, que no era de aquí de Pénjamo, a la vez anterior, y como nosotros llegamos al final, pues nosotros ya no podíamos hacer mucho. Aquí nada más, eh, para registrar los representantes de casillas, había una persona, y ese, solo tenía la clave para meterse al, al sistema, para registrar. Si yo quería registrarte a ti como mi, eh, la casilla, mil novecientos veinte, este, no, no te podía registrar, porque solo el licenciado Camarillo tenía la, la clave. Entonces, aunque yo quisiera ponerte a ti, no pudimos hacer eso, hubo gente, pues que no estaba con nosotros, y, y vuelvo a decir, estaba, eh, gente que sí estaba mucho con Morena, con López Obrador, pero no con nosotros, porque llegamos al, al, al final a esta contienda. Pero eso se ha corregido, Che, va, hay más unión, en el equipo de Che, hay más unión en, eh, en toda esta estructura, hay más, hay más unión, y más planeación. Ok. Este, tenemos un plan, les dije que cometemos, enumeramos veinticinco errores, de cuáles casi todos tenemos subsanados, eh, los representantes serán de, de nosotros, eh, los alimentos serán, también, este, con gente de, de nosotros, la vez anterior, contrataron a una empresa de León, que tenía tres los alimentos, pues dejaron a la gente sin comer, y estaban molestos, eh, algunas otras cosas, cosas que hubo, también, este, que, los que nos ayudaron, pues abandonaron las casillas, porque, ellos hasta la hora que ganó López Obrador, ahí nos vemos, y se, y se fueron, a esta vez, estamos, este, cuidando muy bien, todos esos detalles. Muy bien. Y, y, y la capacidad de respuesta, ¿qué? Porque, a mí, con la página, que, que estábamos, este, monitoreando, pues, qué estaba ocurriendo, y el día de la elección, en una escuela, eh, había, nada más los votos de un partido, y los demás tiraban un bote de la basura, y, este, una persona nos mandó el pitazo, publicamos las fotos, y ni el mismo IE, ni el mismo, este, INE, este, no se hagan ni que aún, la metan, marque, marque, eso habla de que, ¿cómo es posible que ocurra eso, en estos tiempos, y una situación así, y se necesita una respuesta rápida, ¿qué pasó? Efectivamente, este, ahora sí tenemos, conformado un equipo de abogados, que va a estar para, para todo eso, para levantar las actas de incidencias, este, para, para estar muy atentos, y los vamos a tener regionalizados, no desde Péngamo, no que se muevan desde Péngamo, hasta, la parranca del Chilar, por decir que es de lo más lejos, van a estar en Santana, en Péngamo, por Tacubaya, por, por todas partes, y sí, sí nos pasó eso, vuelvo a insistir, nosotros a las, diez, diez y media de la noche, la gente, ya estaba muy dada, que nosotros habíamos ganado la elección, y le dieron vuelta, por el abandono que hubo, de los representantes de Casillas, pues, cambiaron las cosas, pero, ni, ni siquiera, yo, yo este, quiero hacer un reclamo por esto, necesitamos cuidar, muy bien, ahora, en esta elección, vamos a defendernos, como gatos, boca arriba. Y, y también, nosotros vimos, algo que todo Péngamo vio, fue que, fue un encontronazo, en cuestiones de defender, los representantes de las urnas, que estaban los representantes, y estaban los representantes de la dirección nacional, en determinado momento, públicamente vimos, que, este, pues, que no se estaban conduciendo, con lo, lo que se tenía que haber hecho, este, bajo, bajo, como se tenía que manejar las cosas, este, tan así hubo, que, era donde requeríamos, que se hizo una marcha, en ese momento, ¿cuál fue la postura, y cómo tuviste el panorama, y qué se planteó? Mira, cuando, cuando, yo dejo al abogado, que iba a representarnos, ante el Instituto Electoral, lo dejo en la puerta, para que entran, porque no podía entrar yo, pero sí, este, la instrucción fue, de que cuidara, ¿por qué? Que cuidara, todos los detalles, aquí nosotros teníamos derecho, al conteo de, casilla por casilla, y voto por voto, por la diferencia, de nulos, y los que no, vamos a ver, teníamos tres mil, y tantos, votos nulos, contra la diferencia, de mil y feria, que, que nos había ganado, el pan, entonces, por esa razón, teníamos derecho a contar, sin embargo, algo muy oscuro, pasó ahí, porque no se, no se pidió el conteo, de casilla por casilla, y de voto por voto, y, y la gente sí nos decía, después, de la elección, es que los de Morena, aquí eran tantos, y los del pan, eran tantos, y los del PRI, eran tantos, o sea, cambiaron, cambiaron, pero, para que ya hablamos de eso, no vamos a, a cometer ahora esos errores, ahora, si ustedes se fijan, chequenlo bien, amigas y amigos, vuelvo a reiterarlo, el señor, el señor Juan José Manuel Reyes, hasta ahorita, es, precandidato, sin embargo, sin embargo, él, ha formado, ha formado, ha formado, ha formado ya, una especie de estructura, creyendo al futuro, y eso, yo se los enero, señor, porque es señal, de que, Juan José Valdez Reyes, es un excelente administrador, quien inicia, quien inicia, una carrera, por evento, desde la primaria, y hasta profesional, desde un principio, ya va marcando, los senderos, que va a recorrer, y va marcando, los diversos caminos, las diversas veredas, que puede, avanzar, de esta suerte, yo celebro, que el señor, Juan José Manuel Reyes, esté ya, en una forma, previsora, para el caso, de que, veje a ser, el candidato de Morena, a presidente, municipal de Trencanor, y que bueno, que bueno, que esté contemplando, también, la inclusión, de jóvenes, la inclusión, de mujeres, de gente del campo, también por ahí, de nada, gente de las comunidades, hace años, hace años, pues a unos meses, el señor, Juan José, no me va a dejar mentir, si no me recuerdo, fue la época, del presidente, del invierno, de la Madrid, Hurtado, se intentó, en aquella época, armar, un plan, un plan, de desarrollo, nacional, pero con miras, a muchos años, no era factible, que cada sesenio, se estuviera cambiando, se estuvieran haciendo, las cosas, llegaba un presidente, cambiaba, porque el otro, lo había dejado, llegaba el otro, y le varía, y volvía a renunciar, era perder tiempo, y era campeonar, sin rumbo, hoy, veo con agrado, que el señor, Juan José Valdez Reyes, aspirante, a la candidatura, a la presidencia municipal, de Peca, motor morena, está viendo ya, una proyección, está armando, entre comillas, vamos a llamarle así, un presupuesto, un programa, de trabajo, y eso, solamente una cosa, puede reivindicar, el tiempo electoral, de ser candidato, y también, che, la, 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 la mía está sobre ti, en el tema, de la diputación local, se habla, pues que hay buenos perfiles, y esos perfiles, este, pues la mayoría, quisiera estar, este, con un respaldo tuyo, ¿tú cómo ves esa, esa situación? Bueno, mira, si, si, vean ustedes, este, que, les puedo decir, que me han venido a ver, algunos de los que se han registrado, para que yo, de alguna forma, diga que, que ahí está el palomón, pues, no creo que no, este, Morena tiene sus métodos, de, de selección, y yo voy a ir con el que, el partido, y el, y el, este, y la encuesta, salga adelante, ¿no? ¿Cuándo sabremos, quiénes son los, los oficiales, los candidatos de, de Morena? El, el que es, presidente municipal, les dije que el próximo, el día 14, este, está la convocatoria, el día 14, los diputados locales, federal, son más parlantes, no tengo las fechas aquí, a, a la mano, creo que. ¿Sale igual, tanto diputados federales, como presidentes municipales? No, 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 el 14 es para presidentes municipales. ¿Y si se termina recorriendo, entonces, los de diputados federales? Y se recorren, ellos no se recorren, sino el calendario, está diferente, no traigo aquí en la mente ahorita. Díganse ustedes, no sé si ya lo vio en redes sociales, por ahí uno de esos famosos muros, fantasmas, páginas, de trágenos, no sé si no lo dicen, ya, ya inclusive está circulando, cuatro fotografías, cuatro fotografías, de lo que ellos llaman, ya los candidatos, a presidente municipal de la República. Y entre ellos señalan al señor, ya que el candidato, le dice ustedes, la mala fe, lo temerario de ese tipo de muros, el señor nunca se ha manifestado, en ese sentido, y sin embargo, ya hay en ese muro, muro falso, por cierto, espontáneo, de esos que nacen a desbordazar, ya cuatro personas. Eso es justamente que, muchas veces solo existen para fregar, solo existen para meterle, de esa fe, a quien tenga que meterle, esa va a ser una de las partes, lo platicamos ayer, justo cerrando, cerrando el programa de bien, la cuestión de los bots, la cuestión de los ataques, que muy probablemente se van a venir en tiempos electorales, por ejemplo, a los niños, porque tiene una estructura que creo que ya está preparada para toda esta cuestión, va a ser una campaña muy curiosa por el tema de la pandemia, si tal vez hay optimismo y tal vez para abrir, ya se puedan hacer algunas reuniones, algunas piscinas, pero no se van a poder hacer los piscinas masivos de 200, 200 en casa, personas que se acostumbraban, por lo menos no al inicio de la campaña. Justamente, señor Valver, ¿cómo siente tu precandidatura en estos momentos? ¿Se siente honrado? ¿Se siente confiado? confiado sí me siento, también veo cómo se está trabajando y aquí también, me siento confiado, casi, casi, casi yo les puedo decir que con la encuesta creo que no tendremos ningún problema para ganar, pero sí les voy a decir, también veo qué está ocurriendo en nuestro municipio, están los que están gobernando ahorita, regalando calentadores, despensas, soltando dinero y dinero y dinero, quieren llegar a como dé lugar nuevamente, ¿por qué? ¿por qué quieren llegar? Pues ya sabemos a qué llegan, sabemos a qué hacen, hacen ranchos, propiedades, es válido hacer todo eso con el esfuerzo de cada quien, pero no va a darse del dinero del erario para enriquecerse, y eso no es lo que yo es lo que quiero, necesitamos cambiar esa forma de gobernar, aquí hay otra, por ahí otra lealza perversa entre los prianistas, por ahí están, ya vemos los que están por ahí trabajando, este es más que ayudar al PAN para que sigan el gobierno, entonces, de la gente va a depender, si quieren un cambio verdadero, pues ellos tienen que pensar con quién. Muy bien, y Che, ¿no se está acercada la gente que tiene intenciones de comprender a la Diputación Federal? Sí, ya están por ahí algunos registrados, ya está, como aquí la Diputación Federal abarca en el distrito cuatro municipios, Pénkamo, Manuel Doblado, Purísima y San Francisco, y vuelvo a insistir, es muy hermético, no sabemos quiénes se hayan registrado hasta que salgan ya a la luz, pero sí, hay algunos que han venido conmigo, y bueno, pues entren y regístrense y la encuesta que diga quién. Y el ganador aquí será bienvenido para trabajar todos en el grupo. Así es, la vez pasada fue el ingeniero Gerardo López Montoya, que trabajamos muy de la mano con él, ustedes se acuerdan, con el que venga tenemos que trabajar, ¿no? Si vamos en el proyecto, pues vamos a trabajar con todos. Muy bien, ¿algo más, muchachos, un mensaje final, señor Juan José Valvera, nuestro auditorio, como candidato? No, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por el apoyo que yo estoy sintiendo de todos los penjamenses, y solamente pues los convoco, lo que decías al principio, a cuidarnos de esta, de este coronavirus, porque la verdad, la verdad, es altamente peligroso, esto no lo tomaban, mucha gente no lo toma en cuenta, pero sí, los que lo hemos sufrido muy cercano, sabemos qué tan contagioso y qué tan malo es, pues hay que cuidarse, les agradezco, muchas gracias a Luis, Nes, licenciado, muchas gracias por estar aquí, ya saben que esta es su casa, gracias a todos los amigos penjamenses. Juan José Valverde Reyes, previó el tirazo de Morima, monumento de regeneración nacional, a la presidencia municipal de Pérez, ¿no? ¿No la recuerda a ti, que te dice? Tres criterios, ¡ah, compañía, que no sabe! Tres criterios, tres generaciones. Amigas, amigos, que tengan a ustedes una excelente tarde, y pues ya casi me te ha sido ahora, de una vez, buen provecho. Es 462, 12.